Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon Bueno familia, hoy toca viajar al año 1971 para reseñar una película que es una auténtica aberración se trata de Drácula contra Frankenstein del director Al Adamson un señor que es un auténtico charcutero de la serie B especialista en películas de bajo presupuesto perfectas para estrenar en el autocine y la de hoy no es menos se trata de un mashup entre Drácula y Frankenstein protagonizada por un montón de actores pochos pero con la participación de un montón de leyendas del cine obviamente en sus horas más bajas de hecho esta película es el último trabajo de un par de actores muy importantes así que amiguetes vamos a disfrutar de lo lindo con Drácula contra Frankenstein la película arranca con unos créditos topochos repitiendo imágenes y mostrando estos circuitos futuristas presentando a Zandor Borkov como Drácula bueno presentando y despidiendo supongo porque este señor a mí no me suena de nada por cierto el tal Zandor Borkov parece una versión de los 20 duros de Vincent Price no digas estupideces Drácula aparece de repente en un cementerio donde mata al vigilante en esta escena tan impecablemente filmada bueno ya habréis notado que esta es la típica mierda hecha con 10 pavos para los programas dobles de cine de verano y no de las buenas en un parque de atracciones una mujer descalza es sorprendida por un asesino misterioso la decapitan en esta escena increíblemente impactante la madre que me parió no fastidies mientras en Las Vegas se nos presenta a la protagonista de turno en este número musical anticuado y de absoluto relleno que da bastante vergüencita ajena ahora eso sí te digo ¿por qué? nuestra prota es Judith Fontaine interpretada por Regina Carroll que es la musa del director del film ah y su esposa en la vida real no me lo puedo creer Judith recibe un telegrama sobre la desaparición de su hermana Giovanni todo esto aderezado con música de sitcom y planos movidos, desenfocados y torcidos no me gusta nada según cuentan Giovanni se ha ido a la playa con unos hippies cuando se le perdió el rastro your kid sister chose to live with a bunch of hippies out near the beach hmm, putas hippies jajajaja así que Judith decide ir en persona a investigar maravilloso una pareja, Samantha y Strange pasea por el mismo parque de atracciones y discuten con este peculiar taquillero enano disculpa, persona pequeña vale el tipo es Ángelo Rosito quien muchos reconoceréis por su papel en la parada de los monstruos de Todd Browning ojo a esta impresionante escena y a ver si alguien me la explica los chavales empiezan a disfrutar de las increíbles escenas de terror que paradójicamente no distan mucho en calidad con la película en sí por cierto, el tal Strange tiene toda la cara de William Catt en moreno igualitos resulta que de pronto aparece un señor que pega una tremenda chapa a los chavales la verdad es que si a mí me sale esto en una atracción de feria me cago vivo la pareja, un par de hippies de cuidado se van de la atracción haciendo planes de hippie nah, el caso es protestar el tipo en cuestión es el Dr. Durea interpretado por el legendario J. Carol Nace en uno de sus últimos papeles quien lleva un laboratorio real en las mismas instalaciones y hace experimentos con mujeres guapas tiene su propio Igor un señor llamado Groton interpretado por un Lon Chaney Jr. en las últimas Dios, es horroroso una de las cosas más deprimentes de la peli y os aseguro que tiene muchas de estas es ver a una leyenda como Chaney en esta aberración no me gusta esto pero sigamos el más doctor de turno está resucitando mujeres decapitadas y poniéndolas en expositores por motivos que no me quedan nada claros ¿qué es esto? de pronto aparece el mismísimo conde Drácula quien resulta menos aterrador que la versión de Chiquito de la Calzá sí, vaya, una cosa ojo al vestuario y maquillaje porque dan bastante cosica el nivel de la interpretación es para tirarse de un puente en su charla nos desvela que Durea es el último miembro vivo de la familia Frankenstein y quiere ayudarle a vengarse de unos doctores que lo desacreditaron ¿y eso para qué? no lo sé no, no lo sé según dice, tiene localizados los restos del monstruo de Frankenstein y quiere que el doctor le devuelva la vida para... bueno, pues no sé pa' qué bueno, sí para justificar el título de la película ah, bueno, por eso sí, claro ojo a los tremendos poderes de Drácula parece real mientras Groton sigue matando a parejas cachondas en la playa ¡BESTIA! Judith llega a la ciudad y pregunta por su hermana pero la acecha rico interpretado por Rastamblin que de salir en West Side Story a esto madre mía total que el tipejo le echa droga en la bebida para deshacerse de ella porque se cree que es policía o algo así la verdad es que tiene pinta bueno, bueno, bueno espectacular actuación por suerte para ella Samantha y Strange la rescatan y la ponen a salvo ¡Soy actriz! mientras tanto el doctor aprovecha la energía de un cometa que pasa esa misma noche para resucitar al monstruo de Frankenstein ¡Ay, la madre que me... ojo a la maquinaria avanzada que usa bueno, yo creo que se puede afirmar que este es el monstruo de Frankenstein más lamentable que he visto en mi vida una máscara de goma toma al puesta que a juzgar por su aspecto parece emular una reacción alérgica al marisco y bueno, ¿quién creó este maquillaje? ¡Tom Cutrini! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! Judith despierta con Mike Howard un amigo de los hippies que además conocía a su hermana desaparecida y ambos investigan a Durea basándose en una teoría que básicamente se cimenta en dónde están puestas las cosas para que me entendáis claro, si eso está aquí y esto está al lado ese señor es el malo Samantha es atacada por Rico y sus secuaces que están a punto de violarla cuando aparece Groton y los corre a hachazos por supuesto se la lleva con el doctor malvado por supuesto tenemos que hablar de las impresionantes escenas de Frankenstein matando policías entonces Judith y Mike acuden al rescate descubriendo finalmente los horrores del laboratorio de Durea desgraciadamente los monstruos les atacan y tenemos una cadena de escenas absurdas e involuntariamente cómicas no perdáis detalle a la muerte del enano disculpa persona pequeña vale ojo a cómo Groton se lía solo con el cable y a esto ya es el bug total Mike resulta herido y Groton persigue a Judith en ese momento Strange aparece con la policía y quiero que paremos a admirar el maravilloso vestuario del colega el policía hace algo útil y mata a Groton en esta maravilla de escena FULAMBULISMO bueno y atención a la muerte del doctor Durea porque es para echarle comer aparte pero qué coño ha pasado ahí cuando Mike y Judith están a punto de escapar Drácula usa sus temibles poderes mágicos y pasa esta maravilla si amigos Michael acaba churruscaíto la película se encamina hacia su clímax ya que Drácula secuestra a Judith contándonos una absurda teoría sobre un elixir de Frankenstein que le servirá para ser invencible en ese momento el maquillaje resulta más carnavalesco que nunca y la dentadura yo diría que le queda un poquito grande ¿no? hostia pero monstruo el caso es que el monstruo de Frankenstein parece enamorarse de Judith de buenas a primeras y empieza a protegerla comenzando una épica batalla entre las dos legendarias criaturas y ventame acá dame el anillo hombre dame el anillo pero por qué me oh dios mío es horrible oh coño pero qué cojones tras esta escena increíblemente lamentable Drácula hace pedazos a su rival con mucha facilidad que ya podría haberlo hecho sin salir al exterior cuando ya está a punto de salir el sol sí amigos Drácula se muere solo porque lo quema el sol y no llega a tiempo a su refugio ojo a los increíbles efectos especiales y sobre todo a la soberana actuación mientras Judith que no ha hecho absolutamente nada durante toda la película sobrevive milagrosamente sin esfuerzo alguno la película cierra con un flashback de relleno dejándonos a todos reflexionando sobre la mierda de película que nos hemos comido así sin verlo venir y así termina Drácula contra Frankenstein sí amiguetes Drácula contra Frankenstein es una de esas películas a las cuales es prácticamente imposible sacar algo bueno bueno lo único bueno que podemos decir que hemos sacado de aquí es este vídeo y eso ya lo juzgáis vosotros no yo así que nada espero que hayáis disfrutado del vídeo dejad vuestros likes, comentarios y demás y ya sabéis nos vemos muy pronto con uno nuevo muchísimas gracias a todos y hasta entonces one down chau 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 Gracias por ver el video.